...de la Juana, todo lo que quiere, muy mimado. A esta hora sigue ahí con sus hijos, me parece. Néstor está en el cardiológico. A ver, Néstor, contanos un poquito más. Bueno, Jorge, Mariana, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. La noticia, un poco, ustedes ya la estaban adelantando. Quizás la mejor noticia tenga que ver justamente con que la mona está en sala común. Esa es la información que desde las dos y media de la tarde el propio Carly Jiménez nos confirmaba aquí en las puertas del Instituto Cardiológico. Carly después se retiró, pero confirmaba eso, se lo veía muy contento, muy animado por la evolución de su papá. También nos dijo que la mona anoche prácticamente no había podido dormir porque entre que entraba un profesional, salía otro profesional, entraba una enfermera. O sea que apenas se había podido pegar un ojo y con lo cual habían decidido darle cierta tranquilidad en el resto de esta jornada para que ya pudiera descansar. La intención de Carly era llevarlo a la casa cuanto antes, darle el alta, pero todo va a depender de los estudios que le practiquen, el resultado que arroje el holter que le colocaron ayer a las 7 de la tarde, hay que dejar pasar mínimo 24 horas. Y también el tema de posiblemente le puedan llegar a colocar un estén por esto de la arteria tapada que se estaba analizando, que se estaba estudiando. Y es lo que hacía mucho hincapié Carly para no correr ningún tipo de riesgo. Pero eso estaba en estudio, de todas maneras sería una cuestión ambulatoria. Se verá si es ahora, si le dan el alta y después requiere algún tratamiento, que vuelva. Está de muy buen ánimo. Ahora con él está su mujer, Juana, que no quiso hacer ninguna declaración, saludó a los colegas aquí presentes. Y está Natalia y Lorena, que hablaron algunas palabritas, pero que básicamente lo están dejando en manos de Carly ser un poquito el vocero, el portavoz de estado de salud de su papá. Hay una cosa que sí Carly nos decía, lo van a escuchar ahora en unos segundos nada más. Había caído muy mal, había molestado mucho a la familia esta cuestión de algunos imbéciles que echaron a rodar esos audios de fake news como se utiliza ahora vía WhatsApp básicamente. Lo cual eran fácilmente descartables o desechables esa información porque anoche el propio Carly había hablado aquí diciendo cuál era el estado de su papá. Entonces, pero bueno, siempre hay alguien desprevenido que le hace caso y que lo echa a rodar a esa información que otros con mala intención empiezan a hacer circular. Eso sí, había generado cierto malestar en el entorno de la familia y a su vez el propio Carly se mostró muy agradecido con los medios por permitir a los fanáticos, a las fanáticas, llevar tranquilidad sobre el estado actual de la Mona Jiménez. Entonces, es cuestión de horas, posiblemente un día más que quede internado a modo de prevención, nada más como para contenerlo. Eso ya lo va a decidir la familia y los médicos, pero aquí una síntesis de lo que pasaba en la tarde. Y te va a pasar a agosto, entonces dice, me voy a quedar acá, no voy a ir a casa, me voy a quedar acá una semanita hasta terminar agosto. Le digo, bueno, si estás cómodo acá, quédate acá. ¿Pero se sabe, Carly, cuándo le darían el alta finalmente? No, 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 ya está esta mañana, lo sacaron de terapia intensiva y está en una sala común. Sí estaba con, porque estaba todo el mundo, entraba gente, entonces tratamos como de armar un operativo de que pueda descansar, porque lo importante es que duerma, descanse. Hay mucho cholulismo ahí también, me parece, junto con los médicos. Sano, sano, ¿viste? Lo que pasa es que está la mona y todo el mundo quiere sacarse una foto con él y los médicos y quieren ver cómo están y vienen los del seguro médico para ver que esté bien. Todo el mundo se preocupa desde la... no hay mala intención, desde el amor. Pero bueno, dice, no, no he cortado cinco minutos de que no entrara nadie a ver cómo estoy, que me controlen de esto, de acá, de allá necesito estar solo y descansar. Estuvimos todos hasta recién con mi hermano y nos fuimos a... yo fui a prepararle esto y ahora de vuelta firme para que mi mamá pueda descansar también. ¿Y te contó, te dijo que durmela si es algo? No, no quiere dormir, se quiere ir, viste que está un niño él, así que bueno, estuvimos ahí charlando, que está bien, acá lo están cuidando, lo están mimando también, así que está súper bien. Acá todo no se sabe, pero parece que hay algo obstruido ahí, que bueno, que con un tratamiento de pastillas va a hacer que drene mejor la sangre y bueno, y va a andar muy bien. ¿Saben cuándo le dan el alta? Estamos en eso, capaz que era hoy, capaz que era mañana, capaz que era el fin de... ¿Y si no le mandó un mensaje para los fanáticos, para los que están siempre? Que los caga amando, viste, como él, que los re caga amando, que nada, que estaba asustado, como todos nosotros, pero nada, fuerte y firme. Entiendo, de verdad que no lo entiendo, cada persona que esté, o sea, en un hospital va a estar cerca de algo peligroso, no, creo que es bueno el cuidado, aunque no tenga nada, el chequeo, el chequeo continuo es necesario, así que, y sí, la gente, de verdad, para hablar, no falta nunca tiempo. Bueno, sí, respecto a lo que decía Néstor recién, sí, anoche empezó a correr ese rumor falso, que se sabe quién lo... Mejor dicho, no es que se sepa, se puede saber perfectamente quién... Donde se originan. Donde lo originan, y probablemente por qué también, este, de que había, que la mona había muerto y demás. Y justo al mismo tiempo en el que la mona había difundido un video, creo que, una de las chicas, no me acuerdo cuál, había difundido el video de que la mona estaba viendo el partido de Bucky Racing. Sí, sí, sí. Y comentando una jugada de barco y demás, al mismo tiempo, entonces era claramente una noticia falsa, que vaya uno a saber. Sí, yo digo, son actitudes miserables, porque estaba molesto él, porque decía, yo no es por mí, qué sé yo, por ahí, gente acostumbrada a ese tipo de golpe, arterio y demás. Pero un nieto, que escuche, que le diga, que un amiguito le pregunte. Y además con lo rápido que corre todo, ¿no? Por WhatsApp, todos los nietos de la mona tienen celular. Yo no, no, la verdad es que todavía no puedo entender una persona, qué cosas le pasa por la cabeza para inventar la muerte de otra. ¿Qué? Algo, algún drama. Una maldad, claro. Sí, pero es peor que una maldad, qué sé yo, no sé. Quizás como ver, así, en tipo, efecto cadena o cascada, la repercusión que tiene de algo falso, ¿no? Una cuota de resentimiento tan grande ahí. Sí, puede haber de eso, puede haber, claro, puede haber de decir... Inventar la muerte, puede haber que inventan cualquier cosa, bueno, no sé. Sí, 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 sí. Sí, bueno, mirá la de Perales el otro día, se pasa a menudo cuando... Bueno, ok. Bueno, vamos a hablar de los...